Relevé, documento que se elabora a diario y en el que constan las entradas de productos al almacén y los consumos correspondientes. Estos movimientos se registran gracias a los albaranes o facturas de entrada y a los vales de extracción de productos. Sirve para contabilizar los consumos desde un punto de vista económico. Un kilo de almendra. Sí. Un litro de nata. Sí. Un saco de harina. Sí.